Pero también hay dramas humanos detrás de todo esto. Personas que sufrieron y siguen sufriendo a la espera de respuestas que no llegan. Hoy tenemos una edición especial, lo invitamos a reflexionar en una actitud ciudadana porque hay que entender lo que nos está ocurriendo para poder superar este momento tan difícil. Comencemos con el siguiente reportaje. Son 1096 los días que han transcurrido de la jornada que marcó el devenir del país. El aumento en 30 pesos en el metro detonó la bomba que se incubaba en una sociedad marcada por la desigualdad social. Pero no todo fue manifestación, también hubo destrucción de mobiliario público y privado. Esto, mientras el accionar de carabineros y otros agentes del Estado se reflejaba en cientos de personas lesionadas, con traumas y mutilaciones oculares y muertos en las calles del país. Según un análisis de datos de Documenta, al menos 230 niños, niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Además, hasta octubre de 2020, el INDH había presentado 5 querellas por apremios ilegítimos y tortura contra mujeres embarazadas. Dos de ellas tuvieron abortos. A tres años del estallido social, solo hay 14 condenas por violaciones de los derechos humanos y 26 carabineros y un funcionario de la Armada han sido condenados. De las más de 3.000 querellas que presentó el INDH entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 1973 están sin ningún formalizado. Hoy, las víctimas del estallido social y sus familiares exigen justicia, reparación y garantías de no repetición. El 11 de octubre, Patricio Maturana, excapitán de carabineros que cegó a la senadora Fabiola Campillay, fue condenado a 12 años de cárcel. Que con esto no reparamos todo el daño que se hizo, porque ni toda su vida va a bastar para pagar lo que él hizo, pero sin duda es un paso hacia la justicia y es una luz despensa para nuestra gente, para nuestras víctimas durante el estallido social. Sin embargo, existen cientos de casos que aún no han sido resueltos por la justicia. Uno de ellos es el de Alex Núñez, quien falleció el 22 de octubre en la exposta central, dos días después de haber recibido una golpiza en Maipú. Hoy, esta causa aún no se resuelve y el Ministerio Público indaga la responsabilidad de funcionarios de carabineros. Claro, nada, venían con la luna en la mano y me pegaron el lumazo. Siempre me habló de estos tres carabineros, en la brutalidad del actuar, me describió muchas cosas. Que ahora en la investigación no sirve. Y aquí la principal responsabilidad en toda esta demora, desde un punto de vista amplio, sin lugar a dudas desde el Estado, pero de manera mucho más precisa, es por parte de la institución de carabineros que no ha colaborado, y recordar que el propio Consejo de Defensa del Estado al presentar una querella por estos hechos, da cuenta como carabineros de la 25, como sería en Maipú, concuerdan declaraciones a objeto de impedir la adecuada investigación y sanción a los responsables. Las violaciones de derechos humanos con resultados fatales se dieron en todo el país. El 20 de octubre de 2019, Romario Veloz, de 26 años, asistió a la primera protesta ciudadana en La Serena por el estallido social. Ese día, un proyectil impactó su zona abdominal. Fue asesinado por un funcionario del Ejército de Chile. Yo lo llamé a él, porque vi las noticias y en Santiago la cosa estaba peluda. Entonces yo lo llamo y le digo, hijo, ¿qué estás haciendo allá? Esa marcha es de chilenos. Yo jamás me imaginé que mi hijo iba a ser el primer caído de la revuelta. Yo jamás me lo imaginé. Los uniformados involucrados en este y otros casos fueron formalizados por los delitos de homicidio, homicidio frustrado y violencia innecesaria, con resultado de lesiones graves. La causa judicial se encuentra suspendida por un requerimiento que hiciera la defensa del Tribunal Constitucional. Nosotros confiamos en que se vaya a levantar esta suspensión y que podamos arribar prontamente a un juicio oral para que haya una justicia efectiva. A tres años del estallido social continúa escribiéndose la historia de un hito que remeció a Chile y que marca nuestro trayecto político y social hasta el día de hoy. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. El estallido social expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado enormes secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. Víctimas y familiares critican el lento avance judicial de casos de violaciones a derechos humanos y la nula respuesta a las demandas ciudadanas, mientras la política parece no encontrar el camino que resuelva tres años de crisis en Chile. Dicen que un pueblo que ignora su historia está casi mandatado, obligado a repetir esa experiencia. Por eso es importante que se converse de estas cosas, que se conozca la verdad de lo que ocurrió, que se asuman las responsabilidades, que no son solo de la policía, sino también hay responsabilidad administrativa, responsabilidades políticas y sobre todo que se saquen consecuencias y que las familias de las víctimas sean reparadas. Esa es la intención de esta conversación que vamos a tener a continuación, a la cual hemos invitado a víctimas que hasta hoy esperan respuesta. Natalia Pérez, viuda de Alex Núñez, asesinado en el estallido social. Natalia, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A Mary Cortés, que llegó de tierras lejanas con un hijo ecuatoriano y que muere en Chile, madre de Romario Veloz, también asesinado. Y además hemos invitado especialmente a Rodrigo Bustos, que él es el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, que ha hecho un estudio muy detallado de cómo ha sido la acción de la justicia para esclarecer estos casos y condenar las violaciones de los derechos humanos. Vamos a partir, obviamente, conociendo más los testimonios de las personas. Natalia, usted, yo entiendo que con Alex se querían mucho, eran ya amigos, se habían separado, pero tenían hijos en común. ¿Cómo se enteró usted de que él estaba muy complicado? Porque falleció después. Claro, yo lo vi la noche del día domingo cuando él fue golpeado. Estuve con él, estuvimos conversando, me contó algunas cosas, qué fue lo que sucedió. Y yo siempre tengo el de dormir con el teléfono apagado. Entonces yo le dije, voy a dejar el teléfono prendido porque cosa tú me llamas. Me fui a trabajar, yo trabajo en un secofo en Pudahuel, en Noviciado. Y ese día, costaba mucho ese día lunes llegar a tomar locomoción. Y me llama mi cuñada Karen. Y ella me dice, Natalia, el ale no despierta. Yo le digo, ya, traten de moverlo, que reaccione. Y yo le pregunto, ¿está respirando? Sí, sí, respira, pero muy agitado, está raro. Llamen al SAMU. Y así, a través por teléfono, yo me iba enterando de cómo él iba. Llegó el SAMU, se demoró muy poco, 10 minutos, desde la llamada, y lo entubaron en la misma casa. Se lo llevaron a la posta central y allá me habla a mí la neuróloga de urgencia y me dice, necesito hablar contigo ahora. Sobre la misma me devuelvo porque llegué a mi trabajo y sobre la misma me devuelvo para poder conversar con ella. Fue un viaje eterno. Me demoré como dos horas y media en llegar desde mi trabajo a la posta central. Y ahí fue que estuvimos conversando y me dice, la ley tiene el 5% del cerebro funcionando, me decía. O sea, hay que esperar. A ver, usted alcanzó a conversar con él. Entiendo además que un hijo suyo lo divisó cuando él trató de volver a la casa. A la casa, claro. Porque él había salido a trabajar. Eso no estaba en protesta. ¿Cómo fue lo que él alcanzó a transmitir y lo que su hijo alcanzó a percibir? ¿Cómo se produjeron las heridas que finalmente le causaron la muerte? Lo que pasa es que Lale estaba recién empezando un emprendimiento. Él arreglaba máquinas de construcción, esmeril, estaladro, máquinas de sordar. Y esa noche le pidieron que fuera a entregar un trabajo. Cuando estaban las protestas en Pajarito, por lo general siempre los correteaban hacia un paradero más arriba, el paradero 15. Y esta vez lo metieron hacia el interior de la villa. Cuando él venía de vuelta, él pensó de que ya se había terminado. Porque esto fue a una cuadra de la casa. Y ahí fue que lo tomaron, eran tres carabineros. Hay un video incluso que apareció ahora, donde él habla y muestra. Que le dice, pero si, como que él muestra y dice, yo voy para allá. Él va caminando tranquilo. Y se ven estos tres carabineros. Y ahí es donde está la clave, quiénes fueron. Después de eso... ¿El video suficientemente claro para poder identificar a las personas? Sí, se ven, sí. Y después de eso empezaron las bombas lacrimógenas. Y el Rodrigo, mi hijo mayor, era el que estaba ahí en la esquina del pasaje, cuando de repente aparece como entre medio del humo. Y se da cuenta de que venía medio ahí cojeando y se da cuenta que era el papá. Entonces le dice, que entre. Y él dice, no, yo quiero irme para la casa. Y ahí les tiraron una bomba a ellos. Entonces el Rodrigo entró a mi casa y el Alex se fue a la suya, que son cinco casas más allá de la mía. Y me dice, mamá, le pegaron a mi papá. Yo salí disparada. Pero afuera era un campo de batalla. Carabineros por todos lados. Entonces tuvimos que esperar a que se fueran para poder yo llegar. Y ahí cuando lo veo a él sentado y me empiezo a contar de que él venía tranquilo, él no estaba protestando. Y si hubiese estado protestando no tendrían por qué haberlo golpeado. Y ahí le dice que le pegaron un lumazo en las piernas, lo botaron. Y empezó la zarzada de patada, lumazo. Después vamos a hablar un poco de las condiciones que finalmente llegó a la aposta. Pero también tenemos casos de otro joven, Romario Velosta, su madre, Mary Cortés. ¿Cómo ocurrió? Su hijo, nacido en Ecuador, pero él llegó chiquito a Chile. Por lo tanto él se sentía chileno. Fue en ese contexto que fue a protestar. Usted lo trató de insuadir. ¿Cuáles fueron las motivaciones de él en esa noche? Y qué me imagino de las últimas veces que pudo conversar con él. El Romario, cuando salió a la marcha, yo le llamé y le dije, hijo, ¿qué haces ahí? Esa guerra es de chilenos. A lo cual él me responde, a mí también se me olvidó que él tiene una hija chilena. Mamá, yo tengo una hija y es chilena. Claro. Lo de Romario fue tan rápido, ya había terminado la marcha. ¿Dónde había sido la marcha? De una plaza que se llama Buenos Aires hasta la altura del mall. Y se dice que a Romario lo mataron en el mall. Pero no fue así. No sé por qué asocian, porque eso está a 280 metros. Romario cayó en frente del terminal de buses en la plaza. Dicho sea de paso, a la misma plaza le pusieron el nombre Romario Veloz. Cuando ellos, la marcha ya había terminado. Pero llegaron igual ahí a juntarse. Ya estaban replegados entre 40 y 50 militares, como para unos 40 personas que ya había terminado la marcha, como insisto. Antes de esto, cuando yo le llamé a mi hijo y él me respondió eso, mi hijo me mandó un video. Y ese videíto muy cortito, donde me muestra la marcha hacia atrás, vienen hombres, mujeres y niños. En el medio, viene él, compañeros de la Universidad Profesionales de la Salud. Y más adelante, nuevamente, hombres, mujeres y niños, cacerolazos y hombres que llevaban a los hijos en sus hombros. Te juro por Dios, en la Serena nunca pasó nada. Entonces, ¿cómo yo me iba a imaginar que ese iba a ser el fatídico día que me iba a tocar a mí? A Romario, Romario cayó a las 6.24 de la tarde. Estos militares, el toque de queda era a las 8. ¿Qué hacían a las 6 de la tarde? ¿Qué hacían a las 6 de la tarde? Cabe decir que antes de caer Romario primero ya había un caído, que no murió, pero le dispararon en el abdomen. Ya habiendo un caído, ¿por qué este capitán no dijo alto al fuego? Esperó 7 minutos y no mandó a dar los primeros auxilios a esta persona que estaba caída. Esperó 7 minutos para quitarle la vida al negrito, que es donde yo digo que a mi hijo lo mataron por ser negro. ¿Por qué no mataron a nadie más? Al único que mataron y un disparo certero fue al negrito, a Romario Veloz. ¿Romario Veloz quién era? Un niño, un joven ecuatoriano, afroecuatoriano, porque mi hijo estaba en el grupo. Afroecuatoriano, que llegó a Chile cuando tenía 6 años. 6 años, acá mi hijo estudió la primaria, la secundaria y parte de la universidad, que le truncaron la vida porque él estaba estudiando ingeniería civil. Padre de una nena, dejó una nena de 5 años. Le quitaron la posibilidad a mi nieta de que la viera crecer su padre, de ver que su padre la lleve al colegio, que le ayude con las tareas. A él le truncaron el sueño de ser un ingeniero, de ver su sueño realizado y trabajar en la minería, que era lo que él más quería. A mí me quitaron un hijo, me quitaron la posibilidad de seguir estando con mi hijo, de verle su sueño realizado. Un joven que no le hacía daño a nadie, era cantante de hit-hot porque pertenecía a la cultura de hit-hot, amante del freestyle, por eso andaba por todas partes de Chile donde lo llamaban a hacer sus presentaciones, mi hijo iba. Hombre trabajador, trabajaba de ceramista. ¿Cuál era el motivo de que le quitaran la vida así a mi hijo? Al principio se dijo, es que estaban saqueando el mall. Bueno, así mi hijo hubiera salido con un refrigerador en sus manos, si es que hubiese sido así, del mall. Aún así, yo lo iba a defender a mi hijo en cuerpo y alma, porque no es el fondo ni la forma de quitarle la vida a un ser humano. Porque si vamos a andar matando gente así, bueno, vamos matando a Piñera, que fue el gran violador de los derechos humanos. Vamos quitándole la vida a él que su fortuna la incrementó tres veces gracias a la pandemia. Todavía ese caballero no ha pagado por todos sus crímenes de lesa humanidad. Y yo he pedido tanto que se encuentren con el ex juez Baltasar Garzón para que le haga pagar de una vez por todas por todos sus crímenes de lesa humanidad. Estuvo ahí el INDH, no quiso anexarse a una querella para este gran violador de los derechos humanos. Y se supone que el INDH está para defendernos a nosotros. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, pues. Antes de continuar, porque también quiero ver un poco cómo han evolucionado los juicios. Estar con nosotros, Rodrigo Bustos, director, ejecutivo, ministro internacional, que entregó un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Eso se hace todos los años. Pero en lo que respecta a los casos de violencia institucional, porque eso es lo que ustedes investigan, también hubo víctimas de otro tipo. Pero en particular de gente que participaba en protesta. Lo que llama la atención es que según la información que ustedes tienen, no más allá del 0,1% de las querellas presentadas en tribunales ha tenido una resolución, que son 14 casos, de más de 10.800, entiendo. ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Qué ha pasado que explica tan pobres resultados? Bueno, Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, lo primero, quería decir que no me puede dejar nunca de impactar escuchar a Natalia, escuchar a Mary. He estado con ella otras veces también, pero la verdad es que a Alex, Romario, no solo les falta a ellas, a sus familias, sino que les falta a la sociedad chilena en su conjunto. Jamás debieron haber muerto, y hoy día, a los tres años del estallido social, del inicio del estallido social, la sociedad chilena debiera hacer ese tipo de reflexión. Respondiendo derechamente tu pregunta, son 10.831 las denuncias que se presentaron por víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. De acuerdo a las cifras que nos ha entregado el Ministerio Público, había 16 condenas hasta el día de hoy, lo que representa efectivamente, como tú has señalado, el 0,1% de los casos denunciados. ¿Cuáles son los motivos de este nivel de impunidad? Son diversos. Tienen que ver con deficiencias del sistema de justicia en la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que tiene un equipo muy bueno, pero lamentablemente pequeño. La falta de colaboración, por cierto, de carabineros... Ya han mencionado varias cosas que vamos por partes y detalles. O sea, una cantidad tan grande de casos, con un resultado tan pobre, por muy pocos funcionarios que existan, estamos hablando de 17 casos porque estamos incluyendo los últimos recientes de estos días, incluyendo el juicio por el funcionario policial que agredió a la actual senadora Fabiola Campillay. Pero aquí hay algo más que ineficiencia. No creo que de todos los crimes que se cometen en Chile se llegue al 0,1%. El sistema no resistiría si se trata de delitos comunes. ¿Por qué en estos casos es tan alto? Sí, efectivamente. El nivel de condena en Chile en otro tipo de delitos está alrededor del 10, 12, 15%. Aquí estamos hablando del 0,1%. Los casos de violaciones de derechos humanos, de violencia institucional, tienen un nivel de impunidad mucho más grande. Eso ocurría también antes del estallo social, la verdad. Pero ahora mucho más fuertemente. Y la verdad es que no era fácil, también hay que entender más allá de todas las debilidades del sistema de justicia, que no era fácil en muchos casos poder identificar al funcionario o funcionaria de carabineros que disparó la escopeta antidisturbios o que lanzó la bomba lacrimógena en contra de determinadas personas, generándoles daños en muchos casos para toda la vida. Y por eso desde Amnistía Internacional señalamos, Alejandro, desde un principio, que aquí, más allá del funcionario que apretó el gatillo, era fundamental perseguir, esclarecer la responsabilidad de los altos mandos. De acuerdo a nuestro antecedente, había generales, como el ex general director de carabinero Mario Rosa, el ex subdirector de carabinero, o el que era general de orden y seguridad, actual general director, que tuvieron antecedentes desde los primeros días de lo que estaba sucediendo con el uso de la escopeta antidisturbios y nunca adoptaron medidas y las instrucciones que realizaron siempre fueron muy vagas y generales y claramente no tuvieron el resultado de cesar estas violaciones a los derechos humanos. Vamos a seguir hablando de ese tema de la responsabilidad institucional y también política, porque aquí se juntan muchas responsabilidades. Estamos en mentiras verdaderas, recordando lo que ocurrió en nuestro país hace tres años y las secuelas que hasta hoy no se curan. Hay algo que nos complica en la historia de Chile, que los grandes problemas nunca se resuelven. Siempre se batean, se postergan, que el tiempo lo tape todo. Y parece que no es, esta va a ser la excepción. Estamos conversando con Natalia Pérez, viuda de Alex Núñez, de Mary Cortés, madre de Romario Veloz, dos víctimas de la represión, y Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Para retomar, Rodrigo, la conversación se da esta suerte de impunidad. Y yo le preguntaba, ¿cómo es posible, por poco personal que tenga la fiscalía, los jueces, no sé, los peritos, la verdad es que un 0,1% es como para clausurar las instituciones, porque ya eso es impunidad completa. Y le preguntaba, ¿dónde radican las dificultades? Que es lo que ustedes han constatado con Amnistía. Sí, bueno, parte de las dificultades, además de la falta personal de estos equipos, en algunos casos de la falta también de especialización, tiene que ver con problemas propios de los hechos que se investigan. No era fácil, como decía antes, identificar al funcionario, por ejemplo, que en Plaza Italia o en distintas plazas... Pero, perdón, carabineros cuando hace destina gente a un lugar, ellos saben dónde está su gente y cuál es el área que le corresponde, o sea, tampoco pueden aparecer en otra comuna. A lo más habrá una diferencia de unos metros, unos 100 metros. Pero acá, por ejemplo, tampoco cualquier carabinero dispara una escopeta con estas bombas lacrimógenas. Efectivamente, eso es lo que iba a decir enseguida. Por una parte, no todos los funcionarios de carabineros pueden utilizar, están facultados para utilizar la escopeta antidisturbios o la escopeta, o lo que hace el lacrimógeno. También se supone que quienes utilizan la escopeta antidisturbios tenían cámaras corporales también. Y por lo tanto, no solo tiene que tener que ver con problemas del sistema de justicia, sino con falta de colaboración de carabineros de Chile. Pero eso es ocultar una grabación. Es un delito. Sobre todo si hay un hecho de sangre. Si el policía que disparó no puede mostrar los videos, es que está adulterando la evidencia. Bueno, hay varios casos, Alejandro, que se han ido investigando, donde han tenido que abrirse también investigaciones por obstrucción a la justicia. Ha sucedido en varias de las investigaciones de los casos del estallido. Y por otra parte, ha habido también un entramado al interior de la institución, porque ahí ha habido investigaciones administrativas que podrían haberse aportado en las investigaciones penales que lleva el Ministerio Público, y donde muchas veces los resultados han sido los mismos, casi copia y pega de resoluciones idénticas, en muchos casos, donde finalmente no se encuentran responsables en prácticamente un 90% de los sumarios que se iniciaron en Carabineros de Chile. Bueno, ustedes como madres y, bueno, esposas, han solicitado muchas gestiones. ¿Cómo están los procesos que los afecta a ustedes, a su esposo, a su hijo? En mi caso, el proceso ha sido muy enlentecido. Nos han puesto muchos obstáculos. Primero, que era, ¿cómo se llama? Le echaron la culpa a la pandemia. Después de esto, dijeron que se iban a hacer algunas diligencias. La fiscalía decía que iba a iniciar investigaciones. Y todo quedaba ahí. Todo está muy lento, por lo menos en el caso del ALE, y nos han puesto muchas trabas también. ¿Cómo, por ejemplo? Se pide, por ejemplo, interrogar a alguno sospechoso, por decirlo de alguna forma, y dice, sí, lo vamos a iniciar. No, no se puede. Hemos tratado de golpear muchas puertas también, los abogados, yo me saco el sombrero con ellos. Y no, todos nos cierran las puertas. Siempre la respuesta es no. Tratamos de avanzar. ¿Y quiénes cierran las puertas? Tanto como el gobierno, yo, haciéndome súper responsable de mis palabras, fiscalía también. Siento yo que haya, no esté haciendo la pega, para decirlo en el buen chileno. Ahora, después de tres años, se formó recién un equipo de los PDI, de la parte de Derecho Humano PDI, que está iniciando recién. Ahora hemos visto pequeños avances, pero llevamos tres años. Mire, tome en cuenta que el caso de Derecho Humano, que ya más de 40, todavía no se resuelve. Mary, en el caso de su hijo, Romario, ¿qué antecedentes nuevos obran en el proceso que se está llevando? Mira, es una cosa muy rara. Ya se había hecho la preparación del juicio oral. Y ya se había dado una fecha, que era el 20 de noviembre, que se iba a hacer el juicio oral. Pero algo pasó, como siempre, estos asesinos de los militares acudieron al Tribunal Constitucional porque hubieron unas pruebas que se las desestimaron. Entonces querían volver a ingresar esas pruebas. En este momento están todavía en el Tribunal Constitucional y yo todavía no sé, por eso tengo todavía el corazón en la mano, hasta cuándo me van a aplazar el juicio oral. Porque si les da ahora por hacer este trámite, vaya usted a saber, eso ya se va para el 2023. A pesar de que nosotros sí hemos tocado puertas con los abogados, y si hablamos del gobierno de Piñera, me tiraron todas las puertas en la cara, no se me recibió especialmente Piñera. Pero yo sí... ¿Usted pidió audiencia con el ministro del Interior de la época y con el presidente Piñera? Claro. Con el ministro de Defensa, era Mario Desborde. Ya, ¿y hizo una petición escrita? Sí. ¿Y qué le contestaron? Él me dio la cara, después de tres fallidos, me dio cara en el Senado, pero cuando le dije que por qué no daba la orden de que se realice el sumario administrativo dentro del regimiento, y así saber quién fue el que percutó el disparo contra el amor de mi vida, él dijo, no lo voy a hacer, porque todavía no se sabe si fue una bala militar que disparó a Romario. Entonces le digo, pero ¿cómo me vienen a decir eso? ¿Qué falta de Ubuntu? Por Dios. Están las pruebas, están los videos, están los audios, hay testigos, hay fotografías. ¿Qué más quieren? ¿Por qué no realizan el sumario administrativo? Bueno, pasó eso, ahora que llegó el nuevo gobierno, fui donde la ministra de Defensa, donde doña Maya Fernández... ¿La recibió? Sí, pero voy a ser bien sincera, yo me hice muchas expectativas de ella, creyendo que porque era la nieta de Salvador Allende, la cosa iba a cambiar, iba a ser más solidaria, no sé, más sorora conmigo, pero ella me dijo que no podía hacer nada en este momento, y que si la ministra de Defensa no da la orden al regimiento 21, entonces ¿quién carajo va a dar la orden? Tres años después, en un día como este Chile, pero era un viernes, claro, explotaba, se habló de estallido social, no sé si la expresión sea justa, estallido es como una cosa imprevista que de repente estalla, y esto fue algo que se vino encubando mucho tiempo, y de repente apareció con una fuerza y una violencia que también fue quizás inédita en la historia nuestra, pero quedaron todas estas heridas, Natalia, el caso de su marido se hizo emblemático porque el propio presidente Boric mencionó este caso como un caso emblemático durante sus discursos cuando era candidato, ¿qué ha pasado después? Seguimos igual. Seguí hablando de ello, pero no. Claro, mire, cuando, bueno, en el gobierno de Piñera también golpeamos la puerta en la moneda, claramente se nos cerró las puertas, estaba, me acuerdo, Blumen, me dice que sí me va a recibir, y después me dice, no, te vamos a recibir en otro sector, no, después te va a recibir los asesores, y definitivamente jugaron con nosotros. Teníamos todas las esperanzas puestas en este nuevo gobierno, yo pedía que me recibiera a mí el presidente porque necesito que me miren a la cara y que tomen en serio nuestro caso. El caso de Lale se hizo emblemático porque yo mi declaración, mi denuncia, la hice a través de las rejas en el INDH, en la posta central, cuando Lale estaba agónico. Y se demoraron alrededor de dos o tres días, si no me equivoco, en reconocer de que él fue asesinado por agentes del Estado. De hecho, no aparecían las listas. No aparecía. Después de esto, he solicitado varias veces de que me reciba el presidente, pero hasta el momento no tengo respuestas positivas. Lo nombró en la cuenta pública, lo ha nombrado en varias partes, pero no tengo la posibilidad todavía de llegar hacia él. ¿Por qué? No sé. Pero yo necesito de que me mire a la cara y que me escuche, porque no me sirve de nada de que me lo nombre. Yo necesito que me tomen en serio, así como el caso de tantas compañeras y compañeros que han perdido un ser querido. Rodrigo, ¿cuántos son los casos finalmente comprobados de personas que murieron a consecuencia de la represión durante las protestas? Hay al menos seis casos claros de personas que fueron asesinadas, víctimas de homicidio por parte de agentes del Estado. Hay otros tipos de situaciones que ocurrieron, donde también hay investigaciones que han seguido su curso, como lo que sucedió en algunas fábricas también, en algunas empresas donde murieron personas en incendios, en circunstancias bien especiales. ¿Qué significa situaciones bien especiales? O sea, casos de personas donde se investigaba porque tenían también herida de bala y murieron dentro del incendio y nunca se ha podido aclarar realmente bien si intervinieron agentes del Estado o no. Y eso esperamos que la Fiscalía, con todas estas demoras que han habido, finalmente pueda esclarecerlo. Por otra parte, Alejandro, tenemos más de 400 personas con lesiones oculares, según el INH 460, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, también alrededor de 400, 450. Entonces, estamos hablando realmente de violaciones que desde Amnistía Internacional hemos catalogado como generalizadas. y eso es importante, Alejandro, porque se ha debatido mucho sobre la sistematicidad. Y la verdad es que para que estemos frente a crímenes de lesa humanidad no es indispensable que las violaciones de derechos humanos sean sistemáticas, sino es suficiente que haya un ataque, que ese ataque sea contra la población civil, cosa que ocurrió en Chile, porque hubo un ataque en contra de personas que se manifestaban a lo largo de todo el territorio nacional y que pudiera ser sistemático o generalizado. Y por la magnitud, cuantitativamente, de estas violaciones a los derechos humanos, por cierto que fueron generalizadas. Y por eso es tan importante que avance la investigación respecto de crímenes de lesa humanidad que está llevando adelante la Fiscal Jimena Chong y también la investigación respecto a la responsabilidad de los altos mandos de carabineros. Ahora, si en Chile esto se eterniza, como suele pasar, y no se llega a la verdad. ¿Las familiares y las víctimas tienen derecho a recurrir a alguna ayuda en el derecho internacional? Por cierto que sí. Hay instancias internacionales para poder perseguir la responsabilidad penal de personas determinadas ante los tribunales penales internacionales. Autores materiales y, por ejemplo, responsables políticos, los que tomaron las decisiones, los que hicieron el diseño de cómo se enfrentó estas protestas sociales. Por cierto que sí. Nuestra organización desde los primeros días señaló que podía haber responsabilidad de los altos mandos, que lo he dicho varias veces en el programa, pero que también había que esclarecer la posible responsabilidad penal de autoridades políticas, del Ministerio del Interior, o del propio expresidente de la República, que tenían antecedentes de lo que estaba ocurriendo en Chile. Es decir, la Fiscalía, el INH, las víctimas, fueron entregando antecedentes al gobierno desde los primerísimos días. Entonces, la verdad es que no se adoptaron medidas por varias semanas o meses que permitieran cesar con estas violaciones de derechos humanos tan brutales y en esta magnitud. conversando con Fabiola Campillay, la senadora, que perdió la vista a raíz de una lacrimógena que le fue disparada a bocajarro por un policía que le disparó a pegarle. Ella no estaba protestando, estaba esperando transporte público. En ella salió la sanción, son 12 años. Algunos creen que esto puede ser esperanzador. Pero lo curioso es que a la fecha, habiéndose hecho el esclarecimiento en el tribunal, nunca ha recibido una llamada del alto mando para pedir una excusa. Porque el carabineros pide que se excusen cuando sus carabineros son víctimas. Yo le encuentro toda la razón del mundo. Pero no hay reciprocidad. O sea, no se da el ejemplo cuando se ve involucrado su personal. Ustedes, personalmente, ¿qué es lo que esperan? En dos palabras. Yo espero que ellos reconozcan, que hablen, que digan quiénes son. Y con eso nosotros vamos a empezar a sentirnos un poco más aliviados. Porque se supone que quienes nos protegían realmente nos destruyeron la vida. Tienen que ser castigados. Imagínate. Y usted, madre de un muchacho, 28 años tenía... Sí. En este momento tiene 28 años. Yo espero verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Para que nunca más en Chile una familia tenga que pasar por este calvario en que nosotros estamos pasando. Como le digo, ahora mismo estoy con el corazón en la mano de qué es lo que van a decir, cuál será el veredicto final, si realmente estas pruebas van a ingresar o no. No sé. Pero eso es lo que yo más espero. Verdad y justicia. Muchas gracias. Bueno, la idea de estas conversaciones es que no se olvide que hay tareas pendientes. Uno no puede pensar que haya justicia en un país ni paz social si no resuelve sus traumas. Y de alguna vez ya tenemos que empezar a hacerlo. Esto se nos ha transformado en un problema repetitivo a lo largo de la historia de creer que echando polvo se olvidan las cosas. Quiero agradecerle la participación del programa, los testimonios. Sé que para ustedes es muy duro. No voy a permitir hacerle un pequeño regalo, que no es tan pequeño, un buen regalo, Evan Williams, a cada uno de ustedes para que no sepa. Por lo menos recuerden la conversación en forma más amén, afectuosa, porque eso es lo que hemos querido hacer esta noche. No hay revanchismo, hay la reclamación del derecho a la justicia y a la verdad. Así es. Muchísimas gracias. Vamos con una pausa en Mentiras Verdaderas y regresamos con este mismo tema, reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias tiene? Chile todavía tiene un diagnóstico compartido de lo que ha pasado estos tres años. Ni tampoco tiene certeza por dónde va a caminar en los próximos meses siquiera. Estamos viviendo un momento en que el país debe reflexionar de lo que ha vivido estos tres años. Los historiadores hacen las demostraciones científicas, los datos, las evidencias. Pero también existe lo que se llama la memoria histórica, que es cómo recuerda a las personas momentos trascendentes de la historia de su país. Cómo lo vivió en lo personal. Y hemos querido entregarles un testimonio, el testimonio de la red. Cómo nosotros vivimos esos momentos, las imágenes que captamos en esos días en que se producía lo que después se llamó estallido social o la protesta social o el despertar de Chile. Cada uno tiene su visión, pero aquí está lo que nosotros vivimos esos días. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clase que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a revelar el techo de un gimnasio? Y sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más. La casita, el porcentaje altísimo del patrimonio de los chilenos es la propiedad asociada a una casa o un departamento o una casa en la playa o un terreno. Los pacientes siempre quieren ir a temprano a un consultorio, alguno de ellos, una fracción de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social. Alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. También destacar para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Si esto sigue, estas evasiones masivas se mantienen, ¿puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? Van 2, 3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió, no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Buenas tardes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algunos casos vamos a aplicar la ley de seguridad del Estado, porque para eso está la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema sería lo fundamental hasta que ocurra un cambio, veamos que dejen tanto de oprimir más, darle la opción al pueblo para poder bajar la cosa, sino cuánta plata ganan los abuelitos de pensión, pensiones miserables para tener que pagar cuánto, 40 lucas mensuales, todos los años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de acuerdo, pero la destrucción se provoca ¿cuándo? Cuando los Estados, como este gobierno y otros, no consideran las demandas sociales de la gente. Y cuando un estallido social se provoca, es bien difícil pararlo. Y se justifica la alza. No se justifica, en Chile tenemos la locomoción más cara de América, de todo el continente de América. Y el sueldo mínimo acá e incluso... ¡Suscríbete al canal! ¡Jabal! ¡Pero vamos a ir para los 80,000! ¡Yo no soy... ¡Déjame! 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 El problema, nosotros venimos de la cuarta región, venimos para acá y es traumante que no estés funcionando el metro, que caiga a cabo en las calles, que la gente va, es un problema. Una cosa, eso es lo que se está haciendo, es perjudicante también por el país, ¿me entiendes? Que sacamos de andar peleando por algo, tenemos que conversar las cosas. ¿Usted cree que la vida es muy cara? Sí, ahora sí, acá en Chile sí. Y va a ir peor, va a ir peor, de mal en peor, por las malas administraciones del gobierno. Mi madre se ha absolutamente desmedido de lo que están haciendo los estudiantes, eso. ¿Por qué desmedido? Porque ¿cómo se le ocurre tener detenido todo el metro? Me parece que no, está mal. ¿Usted cree que hay mucha en la violencia? Sí. ¿Le parece prudente que un pasaje esté a 800 pesos? Ya, la calidad del sistema no, para nada, para nada. ¿Qué significa la evasión para usted? No es bueno, porque igual degrada aún más el sistema. Si el sistema está malo, imagínate después, con la evasión. Pero lo mismo, la gente también lo ocupa como protesta. Si el servicio está malo, lo pago. ¿Qué significa la evasión para usted? ¿Qué significa la evasión para usted? ¿Qué significa la evasión para usted? Bueno, ustedes, por eso son así, para no perder la mano que les da de comer, como son, son domésticos locos, la cagoja. Son terror, la rabia esa weá, la rabia esa weá. ¿Qué tiene todo el día parado acá, ni siquiera almuerza en Yocacho, para aquí, para no pagar el pasaje y pura, se le ponen a nosotros, weón. Que andan peleando contra nosotros, siempre lo hacen pelear, weón. ¿Qué esa weá se está haciendo, matando por la espalda, que era el pueblo aburre, al que piensa diferente, al que se levante? ¡Gracias! Soy conductor de metro, estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. Tengo que salir de acá. Seguir las escaleras de emergencia que se encuentran en la parte exterior, pero también hay un par de visita que podemos encontrar en la red del carro, que traemos un bloque de función. ¡Hueones! Muy buenas noches, queridos compatriotas, frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. ¡Voy solo! ¡Volta el teléfono! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasó? ¿Que me quedaba un percibanazo al frente? ¿Qué más ropa lo has enseñado? Hijos de la cara, amigo. Me di vuelta, no, cótalo, sí, va, me arreglaron. ¿Qué estamos por acá? ¿Qué estamos por acá? ¿Qué estamos por acá? ¿Cuántos heridos han tenido el día de hoy y por qué? Mira, yo creo que perdemos la cuenta a veces, pero más de 150. Lo principal, el impacto valiente de goma en diferentes partes del cuerpo, los más delicados y graves han sido en el ojo. Hemos trasladado ya por lo menos unos cuatro jóvenes, con heridas más o menos importantes y de gravedad. Y los golpes, las caídas, los objetos contundentes, las partes blandas, la cabeza principalmente y algunos cortes. Partió muy suave el viernes y cada día subió más la intensidad en la medida que ha ido creciendo el público. Esto parte tranquilo, calmado, con una fiesta, un carnavático, mediodía, una, pero ya a esta hora empieza el despeje que hace la fuerza especial. Y ahí comienza nuestro trabajo. Todavía no alcanzamos el pique. El pique yo creo que lo vamos a tener dentro de una media hora más. Bien, muy buenas noches, muy buenos días ya. Queremos agradecerle a todos su presencia en esta noche que es histórica para Chile, sin duda. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país y por lo tanto lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato social. En esta jornada que es histórica donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. ¡De mano, de mano, de mano! ¡De mano, de mano! ¡De mano, de mano, de mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Estas imágenes corresponden a los primeros días de la protesta social, que no tiene precedentes probablemente en la historia de Chile en términos de la masividad de quienes participaban democráticamente, incluso pacíficamente, pero también con una violencia que no tiene tampoco precedentes en nuestra historia. Ha habido explosiones, estallidos en la historia de Chile, particularmente fines del siglo XIX, comenzó el XX. La propia independencia de Chile hubo mucha violencia, pero no con las características de lo que ocurrió en este tiempo. Un país insatisfecho, muy agresivo, ya desencantado con una clase política que había perdido el control de la situación. Semanas después vendría el acuerdo de noviembre, y ahí el país entraría en un proceso que la mayoría aplaudió, pero que hubo voces críticas que no veían todo lo que estaba pasando con buenos ojos. Vamos a hacer una pausa, y al regreso vamos a conversar con una persona que desde el comienzo dio un punto de vista distinto, mucho más crítico de lo que estaba pasando en la protesta social, y probablemente también del camino constituyente, que ya sabemos cómo ha terminado, y que, bueno, no sabemos si se va a recuperar o no. Un punto de vista distinto, prepárese para aprender a escuchar a los demás también, que a veces no tienen la misma opinión de uno, y que sin embargo hace reflexionar mucho. Profesora, muchas gracias por acceder a este llamado, lo estamos haciendo desde Valparaíso, que es una ciudad que salió bien golpeada también con este proceso, así que muy bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y lo primero que quiero decirle, usted es una de las primeras personas que durante el estallido salió con una voz muy crítica, veía que esto iba en mal camino, que esto no iba a tener un desenlace constructivo, y planteó su punto de vista. ¿Qué le hizo darse cuenta de un comienzo de aquello que otros ahora comienzan a decir, oiga, yo lo vi venir, pero la verdad que si lo vieron venir, no lo dijeron? Sí, gracias, Alejandro, a la red por esta invitación. Son, en principio, dos aspectos. Primero, en la fecha en que ocurre esto, en octubre de 2019, al escuchar las informaciones que se emitían durante largo tiempo, yo noté que no se hablaba casi de los daños que se provocaron a las ciudades, de la vandalización masiva que hubo, de los saqueos. Por semana. Se mencionaba muy poco, o como algo que estaba en segundo lugar, frente a la represión policial, que por supuesto también se dio, pero por otro lado, con anterioridad a esa fecha, yo venía observando una descomposición generalizada. Por ejemplo, está el episodio que ocurrió años antes de la destrucción del Cristo que fue sacado de la Iglesia de la Gratitud Nacional y destrozado en la calle. Eso ocurrió años antes, en 2016, si mal no recuerdo, o en 2015, ahora se me ha olvidado un poco la fecha. Estaba ese hecho que me llamó mucho la atención, pero además yo venía observando crecientemente un proceso de envilecimiento generalizado de la población. Por años observé eso. Y de ahí salieron ciertos términos como lombofascismo, que apareció en 2011, y que yo expuse en una obra mía, Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, que reúne trabajos escritos entre 1995 y 2014. Usted habla aquí de decadencia, profesora, de decadencia cultural y espiritual que se estaba produciendo al interior del país, y que se reflejaría en estos hechos que usted menciona. En concreto, ¿qué estaría pasando por lo que usted ha podido investigar, o qué ha estado pasando en el corazón de la sociedad chilena, en que hemos llegado a este punto de un país que está muy violento, muy agresivo, y donde las instituciones, la verdad, están tremendamente debilitadas? Básicamente, para mí, dos aspectos principales, que no serían los únicos, por supuesto, la destrucción de la educación pública y el avance de la sociedad de consumo, la consolidación de la sociedad de consumo, sin el menor sentido crítico de lo que eso provocaría. Y que yo había comparado ciertas expresiones de Paolo Pasolini, en su última entrevista, antes de morir, cuando hablaba en términos de tener, poseer, destruir, que para mí se convirtió en un teorema de la sociedad de consumo. Usted habla de lumpen con su... Le llama la atención que este tipo de violencia delictual empieza a acompañar en Chile todos los actos públicos, partidos de fútbol que terminan en desmanes, en saqueos, eventos que son fiestas populares y que también se produce un desborde. De alguna forma, hay una evolución, un deterioro de la sociedad chilena en materia de ética, en materia cultural, civilizatoria. Eso se explica fundamentalmente por un afán de consumo, dice usted. En otras palabras, el modelo económico generó un efecto pernicioso al cambiar los modos de ser de Chile. Ciertamente, siempre se puede superar la pobreza. Yo siempre he visto más bien pobreza en mi sector, en lo mío. Pero con las cifras de las que tanto se habla, según las cuales se ha ido superando la pobreza más dura, al menos, en estos años, bien, correcto. Pero tengo la impresión de que se produjo una confusión entre las necesidades de superar la pobreza con el avance de la sociedad de consumo, que son cosas diferentes. Ahí no hay una noción de las proporciones. Es imprescindir todo esto, salir de la miseria, de la pobreza, que a nadie le falte nada de lo básico, que todos podamos vivir en paz, con lo necesario para vivir, alimentarse, tener un salario que cubra las necesidades imprescindibles. Por supuesto, gastos en salud y otras cosas. Pero empezó a surgir esta necesidad de bienes superfluos. Y superar la pobreza es muy diferente de vivir obsesionado con cambiar un auto todos los años, o salir de vacaciones al extranjero todos los veranos. y este afán de usar y votar, porque es relativo al consumismo. Bueno, recordemos... Bueno, usted me hace recordar unas imágenes que para mí fueron demoledoras cuando se produjo el terremoto más grande de los últimos tiempos, el 81, perdón, el 2001, cuando salieron gente en camionetas 4x4 a saquear supermercados. No era la pobreza, no era gente pasando hambre, no era gente llena de necesidad y de frustración porque nunca va a poder comprar eso. Era gente que seguramente tenía plasma en su casa y salió a robar plasmas. Era gente de clase media emergente. Entonces no es un fenómeno de reclamo social necesariamente lo que usted está mencionando. O sea, hay que diferenciar tipos de protestas, por lo tanto, distintas. Pero este tipo de protestas está produciendo el efecto también pernicioso, su opinión, porque paraliza a las personas que legítimamente quieren salir a protestar porque quieren un Chile mejor, pero se ven desbordados por estos grupos que se infiltran en absolutamente todo tipo de eventos, incluso culturales. ¿Cómo enfrentamos este fenómeno que nos está destruyendo por dentro? Bueno, primero señalar que yo no dudo de la buena fe de aquellas personas que sinceramente y honestamente creyeron que este proceso iniciado en octubre de 2019 podía ser una forma de cambio social. Hubo personas que participaron con ese espíritu. No sabría decir, por supuesto, qué grado, qué porcentaje de personas era justa, pero a mí siempre me pareció dudoso todo al final. Es decir, todo termina en una violencia extrema, en una especie de avidez que deleita. Ahora, sí. Todo se vuelve desechable, se convierte en un afán por destruir. Ahora, en eso, vuelvo a señalar, tiene mucho que ver la destrucción de la educación pública y ahí todos los gobiernos de la dictadura, empezando por la concertación que fue la que gobernó más años, la descuidó completamente y el resultado lo estamos viendo ahora con el efecto más visible, la destrucción de los liceos históricos. Y además la pérdida de la formación cívica, filosófica, que se consideraron disciplinas menores en aras de matemática y castellano. Ahora, usted ha dicho que esta sonada de protestas que hemos visto imágenes, esta noche ha estado terrible, no solo en Santiago, en muchas regiones del país, que avala lo que estamos hablando, no es la gente que sale a protestar porque quiere justicia, es gente que salió a saquear y estamos sintiendo esto. Usted habla de asonada barbárica planificada. ¿Cómo se ha planificado? ¿Dónde apuntan sus sospechas? Obviamente no espera una prueba jurídica, porque no es su función ni probablemente competencia, pero usted ve aquí actos planificados. Una simple evidencia, la quema del metro no pudo ser algo espontáneo, ni primaveral, ni pernavalesco, porque hasta donde yo sé fue una quema coordinada de varias estaciones, eso requiere un plan, requiere una logística, financiamiento para comprar combustibles, profesionales que entiendan de trayectorias del fuego, de cómo actúan los combustibles. Es decir, esta idea de que esta asonada se inició espontáneamente por la evasión de los estudiantes, de los torniquetes del metro, que fueron vandalizados además por ellos, no se sostiene. Es una forma de desperfilar lo ocurrido y de infantilizarlo. Hay veces hechos gravísimos, y esa es toda la evidencia que yo tengo. Ahora, ¿quién está detrás? Yo ahí no puedo afirmar nada, porque yo no tengo evidencia, ni pruebas, tampoco las puedo encontrar por mis propios medios. Sí me parece un escándalo que a tres años de los hechos no haya ninguna prueba de lo ocurrido. Es decir, si fue algo tan visible. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero simplemente me baso en eso. Es cosa de pensar cómo se haría algo como esto. No se puede iniciar prendiendo un fósforo algo como esto, ¿no? Estamos conversando con la filósofa e investigadora Lucio Porto Valencia, que tiene un punto de vista bien crítico de lo que ha pasado estos tres años, y por eso nos interesó mucho aportarlo al debate, para hacer una comprensión más sincera, genuina, de lo que está ocurriendo en Chile. Usted declaró en una entrevista que era allendista. El presidente Boric también se define como allendista. ¿Usted qué diferencias o qué semejanzas ve entre allend y Boric? Dos cosas. Primero aclarar que mi, entre comillas, allendismo es un asunto personal. Fue en respuesta a una pregunta en otra entrevista, en que se me preguntó si yo era de izquierda, y mi respuesta fue más bien allendista, para enfatizar que mi interés era en la figura de allende, que yo no era parte de ninguna orgánica partidaria, ni lo voy a hacer, no me interesa en absoluto, y tampoco puedo opinar mucho sobre esas orgánicas, porque son muy cerradas. Eso por un lado, según un asunto más bien personal. Segundo, hay un abismo entre allende y Boric, me parece una comparación enteramente abusiva, como he señalado también en otra entrevista. A mí me basta, no es que sea lo único, pero me basta con el último discurso de Salvador Allende, esa reflexión tremenda sobre la lealtad y la traición, que yo comparaba además con Gracias a la Vida de Violeta Parra, ya que ambos eran las despedidas de ellos, ambos estaban ante la inminencia de la muerte y del suicidio, y agradecen los dones recibidos en vida. Y en el caso de Allende, había sido esa lealtad recíproca que él declara haber tenido, o que se dio entre él y ese pueblo, y Violeta, por otro lado, afirma que lo que agradece a la vida, en definitiva, en esa canción, es justamente el largo proceso de desarrollo de su conciencia a través de sus obras. Justamente, al haber alcanzado ese nivel de conciencia, seguramente, posiblemente también es posible que le haya ocurrido a Allende, hay un punto en esos niveles de conciencia que ya no, simplemente ya no coinciden con la vida tal cual se muestra en ese momento, y no es posible continuar. Pero yo creo que en el caso de Allende, esa fue una muerte heroica, fue una decisión tomada por él, in extremis, por supuesto. Y no me parece que pueda ser interpretado como una impostura, o un acto performático, ni publicitario, ni un relato, como se dice ahora, en toda esa jerga insoportable, sino un acto genuino, de honor y dignidad. Y se cuenta con lo que él había pensado, con todos los errores que haya podido cometer, de los cuales también se ha escrito bastante. Hay otro episodio en que se da un intento de golpe de Estado en el periodo de Aguirre Cerda, cuando él era ministro de Salubridad. Me parece que tenía, era bastante joven, al parecer, en ese tiempo. Y según el relato que él hace en el discurso ante la tecnología de Chile, en 1970, él cuenta que vienen los edecanes, le señalan al presidente que están los autos, ya para, se los lleven, y él señala que se va a quedar ahí, porque me parece que la expresión fue un hombre de Estado, que usted es un hombre de armas y haga lo que tiene que ser. Y Allende quedó muy impresionado con ese episodio. Y su expresión fue, he aquí la dignidad hecha hombre. Entonces, a ver si la gente que destruyó a la plaza de Guedano aprende algo de esa sentencia, con sus eslóganes pupulacheros, como hasta que la dignidad se acostumbre, que era una frase que aparece en una canción de Patricio Manz, pero que estas hordas destruyeron y degradaron. Profesora, Allende apela en su gobierno, no juzgo si lo hizo bien o mal, pero apela al sujeto histórico que es la clase trabajadora de Chile, hombres y mujeres, campos, ciudad, las minas, la industria, la artesanía. ¿Qué diferencia ve en la composición del actual gobierno del presidente Boric, que tiene que ver más bien con un movimiento basado en la juventud? Allende también apelaba a la juventud, pero era como un aliado a un eje distinto. Hoy, y se ve en las marchas, en las manifestaciones, un predominio absoluto de la juventud. Sí, sí, perdón, esa era la otra respuesta que me faltaba. Ciertamente, el foco de la unidad popular eran los trabajadores, y ahí no hay distinción de edades, ni de género, ni nada de eso. Por supuesto, hay una misma diferencia. No olvidemos, por favor, que la juventud se acaba muy rápido. Todas las edades son muy importantes. Este predominio de la juventud tiene que ver también con la entonización de la sociedad de consumo, que privilegia siempre lo nuevo, y tiene que ver también con sus aires refundacionales, ¿no? Es decir, hay que eliminar a todas las generaciones del pasado, incluida aquella de la que yo soy parte, son los últimos testimonios directos de lo que fue la dictadura. Y eso, bueno, ninguneado, despreciado. Podemos que en 2011, no sé si antes, estaba la expresión, la generación sin miedo, sin miedo, contra la generación de los miedosos. Y ahí se empieza a estar este discurso de nosotros vamos a transformar el país porque nosotros podemos, nosotros somos mejores, porque somos jóvenes. Bueno, la juventud se acaba. Y después de eso hay que haber demostrado que se desarrolla algún tipo de vida interior y de mayoría de edad intelectual y capacidad de discernimiento y de juicio, y sobre todo de tomar decisiones y, desde luego, en el caso de un presidente. Y yo pienso que de eso hay poco o nada en este gobierno. La conducta de Boric es errática, inestable, insoportable, y yo no le veo mucho futuro. Ahora, sí, el Congreso se está discutiendo hoy día la misma clase política que en medio de la protesta apeló a un proceso constituyente bajo la fuerza, bajo la imposición, porque en realidad yo no vi convicción, lo que hubiera miedo. Pero, como sea, se acanalizó y esa, lo que parecía el tirar la pelota para adelante, se abrieron ciertas fisuras y por ahí entró una fuerza inesperadamente fuerte y esto se instaló. Pero hoy día no es así. La ciudadanía emitió votos y el Congreso retoma el poder y está tratando de hacer un diseño constitucional para llamar nuevamente al país, aparentemente. ¿Qué pasa si eso es muy restringido, si eso falla? ¿Qué prevé que va a pasar en el país? Bueno, es muy difícil vislumbrar algo así. Yo me siento en asco, ante una gran incertidumbre y mucha oscuridad. Unas mucho más calificadas que yo, que pueden hacer análisis de tipo político en sentido más estricto, cientistas políticos, analistas políticos que dominan más esa materia. Me parece que hay un gran caos, no hay conducción y me preocupa lo que pueda pasar. La escalada de la violencia no termina, el crimen organizado sigue avanzando, la inmigración ilegal más o menos en la misma línea. O sea, yo no sé lo que puede pasar ahí. Profesora, bueno, sus dudas, sus incertidumbres probablemente la tienen muchos chilenos. Esta noche ha sido curioso porque uno esperaba que si habían manifestaciones fueran pacíficas de que les dicen, mire, las banderas siguen válidas, vamos a buscar por otro camino, busquemos acuerdos. No fuimos capaces de hacerlo, busquémoslo ahora. Pero lo que estamos viendo en esta jornada es la peor cara. Por eso su análisis nos pareció con tanto sentido. Pero hay algo, obviamente, de esto que usted llama este neofascismo, este consumismo, ¿no es cierto?, lumpen consumismo, que no solo llega al mundo más pobre, sino también a estratos medios. Me llama la atención y me preocupa como todos los chilenos. Quiero agradecerle esta conversación, la voy a invitar a ver si con más tiempo puede venir presencialmente al canal, usted vive en Valparaíso, y agradecerle, pues, y también agradecerle a todos los que nos han estado escuchando esta noche, ellas y ellos, y decirles que estamos viviendo una jornada muy difícil. Viene un periodo de mucha incertidumbre, yo espero que la clase política se ilumine y abra un camino a lo que está ocurriendo. A todos, muchas gracias.